Se transforma cuando sale Se da un show pa' limpiar todos esos males La nota le subió, pero nadie la vio Quiere que la jale Donde no se ve Pero que bien se ve No me digas que no Que yo sé que te atreves Y siento al bebé Dime que tu bebé es mi bebé Que vuelve de 2 a 9 Ven y hagamos las 6-9 Y siento al bebé Dime que tu bebé es mi bebé Y no me digas que no Si tu bebé es mi bebé Que tu bebé es mi bebé Quiero que tu bebé es mi bebé Que la jale Que mi bebé es mi bebé Tu eres músico No quiero que lo que jale ¡Ya tu bebé es mi bebé! Digo como la movie de tron, yo le pregunté de nuevo y me dijo que era un cabrón Y la baby no le va, va, el frecule no deja bailando esa faz Logramos el turno que mañana trabaja, el frecule sin intacto por no que rebaja Y no está soltera, pero hace lo que quiera Maquillaje la cartera, hoy se me puso bien perro Y no está soltera, pero hace lo que quiera Maquillaje la cartera, lo que está por fuera, yo sé que se fuera Cienso al bebé, dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Cienso al bebé, dime que tú bebes, mi bebé Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Te voy a dar de dos a nueve, ven y hagamos las seis nueve Gracias por ver el video.